y bienvenidas chicas chicos como están bienvenido a un nuevo vídeo en mi canal y bueno chicos el día de hoy 5 de noviembre tenemos lo que es una nueva ruleta mágica bandido de fuego chicos estará disponible desde el día de hoy hasta el 11 de noviembre chicos a ver vamos a entrar a la nueva ruleta chicos ojo chicos aquí vamos a tener que eliminar vamos a eliminar a ver este ya lo tengo chicos así que este sí está un chino no lo tengo y que más y no vamos a ver esta caja también no arriesguemos chicos a eliminar estos dos a ver si no sale ahí está chicos ahora vamos a dar un giro de 9 vamos a hacer el bug para ver qué tal ahora sí girar no me lo hay ahora sí hacemos el bug y girar no chicos casi casi nos tocó este bueno este mote ya lo tengo creo pero bueno a ver vamos a intentar un giro más chicos el último giro que doy a ver si no sale la esquina aunque no creo que no sale la esquina aunque no sale la esquina aunque no creo que no salga pero bueno no bueno este no lo podemos obtener la esquina chicos y a ver vamos a ver un giro en esto que me no porque me toca puros puros paracaídas no me tocan chicos f chicos ff bueno no voy a gastar más diamantes chicos y bueno eso fue lo que salió el día en los comentarios si tú ya te lo pudiste sacar y con cuántos diamantes y qué qué cosa eliminaste cuáles de los objetos que eliminaste así que déjenos saber en los comentarios así que bueno chicos yo despido y nos vemos en el próximo vídeo adiós